¡Hola! Hoy me convertí en una gran artista plástica y me animé a pintar el piso de mi casa. ¿Con qué? Con plasticolas de colores porque era lo que tenía, pero vos podés usar tizas de colores, que es mejor. Y ¿sabés qué hice? Para la siguiente canción. Hice, primero, una luna, hice un sol, hice un caracol y un corazón. Acá están todos los materiales, mirá. Y la canción dice así. Luna, 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 sol. Luna, luna, corazón. Luna, 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 sol. Luna, luna, caracol. Luna, sol, luna, sol. Luna, luna, corazón. Luna, sol, luna, sol. Luna, luna, caracol. Luna que se enrojeció cuando el sol apareció. Luna que se enrojeció cuando el sol apareció. Luna, 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 sol. Luna, luna, sol. Luna, luna, corazón. Luna, 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 sol. Luna, luna, caracol. Luna, sol, luna, sol. Luna, luna, corazón. Luna, sol, luna, sol. Luna, luna, caracol.